Este tiene que ser el laberinto, ¿verdad? Sí, este es el laberinto, seguro. Bienvenido a la casa de las trampas. El laberinto triunfado de enigmas y de los artificios. Sí amigos, la casa de las trampas. ¿Lograréis salir de una pieza o quedaréis atrapados para siempre? Es hora de comprobarlo. Con que trampas por todas partes y podremos quedar atrapados para siempre. Uff, a mí sinceramente todo esto me suena súper guay. Si me apetece el sueño misterio y esquiva peligro como una ninja de verdad, claro que sí, gracias. Podemos entrar, venga porfa, no me falléis. Ahora que me fijo, le has puesto el traje de ninja. Todo, que vienes con nosotros, que sí, precioso. Ya, bueno, no es que me asuste el casero de un siniestro donde el peligro acecha cada esquina. Solo falta eso. Pero todo el rollo de los niños parece bastante infantil. Si eso es lo justo, que soy un tipo demasiado duro. Me temo que paso de vuestras chiquilladas. ¡Jolín, qué guay fiesta! Y lo bien que nos vamos a pasar. Vale, aquí que hay dinerito, dinerito. A ver... Kipi ahí, vámonos, liberado. Oye, gracias. Mirad, los estrellas de anilla del letrero ahora no se mueven. Se habrán roto algunas máquinas. Debería de poder entrar por ahí, pero bueno, vamos para adentro. Bueno, chale, pues yo os espero aquí y no se me ha perdido nadie adentro. Seguro vaya a faena. En fin, nos vemos. Hasta luego, crack. Saludos al final, estáis listos para la prueba. Si queréis salir de esta moral laberinto, deberéis mostrar vuestro dominio del champinjitsu. Número de ninjas escondidos que lograréis encontrar determinará vuestro rango. Si sois capaz de descubrirlos todos, os aguarda un premio. El premio realmente nos da igual. Tenemos que llegar hasta el final. Cuando superamos la prueba, voy a ser la ninja de los dos. Me da igual cuántos voy a encontrar, ¿vale? Porque lo que necesito es llegar al punto final para encontrar al ninja verde. Vamos, vamos a por todas, Mario. Vale, una cola. Vámonos. Empezamos bien, ¿eh? Ahí otra me deja un ninja. Vale, ahí se levanta eso. Ahí hay otro. Y otro. Y otro. Y aquí nos vamos, ¿no? Perfecto. ¡Oh! Ahí hay algo. Me ha parecido ver algo. ¿Qué? ¿Dónde es que empezamos? ¿Qué? ¿Como empezamos bien del tirón? ¿Qué? Vamos a ver... Vale, por ahora es bastante fácil, las botas normales, necesito algo más fuerte, necesito algo más fuerte. Vale, esto tiene que ser fácil, la ropa de cabeza ha resuelto, 304, más moneditas. Vamos a ir viendo, imagino que todo lo blanco, quiero... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Grande! Ahora viene Oleada. utilizamos las botas que no mueren tío, necesito otras cosas más potentes hemos podido bloquearlo otra vez de nuevo alineado, espero que ahora sí lo matemos ya, y ahora viene otra oleada vale, última oleada fácil tío, facilísimo loco no había caído, se me ha ocurrido de milagro se me ha ocurrido de milagro podría utilizar el martillo de fuego no, el martillo normal voy a utilizar el martilito porque si no me quedaría en una ronda casi vivo los dos venga, vamos a ver si se alinean fácil sí fácil utilizamos las botas y no hacemos ni perfecto, da igual cualquier ataque tiene que matarlo milipico esperemos que ya esté todo cierto tío ¿qué hay otro? joder, otra vez tío ¿me dejas loco? me va a caer coger el tío vale, pero ay, ay, ay ¿y dónde está aquí la salida tío? ¿voy a tener que matar a todos o qué? ah, joder tío lo tenía claro alo, alo, alo what? están como huyendo de mí necesito recuperar vida no me cío ni un pelo what? hostia, chaval me cago en mi vida vale, acabo de verlo ya vale, se piran por ahí tengo que tomarme tengo que tomarme algo vale, aquí hay un hippie no vale de nada ay, mierda tío, ahí hay algo me llego tío tiene que haber una entrada en algún lugar tiene que haber ahí una entrada no tío no quería pelear y además con lo fácil que eran que lo matábamos del tirón vale, listo necesitamos botas mejores vamos a tener que ir a Villatoaz vamos a tener que ir a Villatoaz sí o sí coger purpurina por si me hace falta hay algo que no me cuadra tío hay algo que no me cuadra que hay algo que no me cuadra que hay algo que no me cuadra ¿what? ¿cómo que no puedo, tío? ¿cómo que no puedo eso, tío? vale, ya sé lo que tengo que hacer, tío acabo de darme cuenta acabo de darme cuenta de lo que tengo que hacer vale queda uno de trancado ahí con una tontería le he cogido perro miedo me da que haya aquí un punto de guardado que ya veo que no voy a dar y ahí hay uno que se ha abierto hostia un Luigi bueno, voy a probar a cerrar este hostia voy a... no, perdón vale, voy a utilizar que no me fío voy a utilizar voy a utilizar un champiñón porque no me fío que me encuentre ahora algo gordo y la podamos enviar se va a liar, ¿no? sí hostia oleada viene lo gordo vamos a ver cómo podemos hacerlo mira, al final lo hemos hecho bien pensaba que no iba a salir bien pero sí salió perfectamente voy a probar con el martillo de fuego aquí por probar a ver qué tal que es la primera vez ¿qué cojones? que me han esquivado tú con ella pero eso ¿qué coño es? ¿qué cojones es eso, hermano? ¿hay que saltarle encima o qué? ¿what? ¿qué ha pasado, tío? de verdad que es una locura, tío me lo voy a regar así pero es que antes lo he hecho bien, tío pero me ha sorprendido, tío esa mierda, tío voy a probar con las botas a ver si no se escabullen me ha parecido una troleada, tío que haya desperdiciado dos tiros antes, tío no entiendo no entiendo nada, tío uno de los rival nos va a reventar el de arriba, ¿no? ¡ojo! me lo he alineado claro que sí claro que sí joder voy a probar primero aquí y a ver si en el otro no se me va con el martillo ¡ay! está tocando la moral, ¿eh? pero ¿eso qué coño es, tío? no se le puede utilizar el martillo, tío definitivamente no se puede utilizar el martillo, tío al carajo al final voy a morir con la tontería ya voy a morir con la tontería me cago en mi vida ya voy a morir con la tontería, tío la puedo arriesgar voy a arriesgarme primero a matar y ya veo en base a los que mueran me tiro un algo o no solo quedan dos no tiro nada lo intento matar vale, solo queda uno que no me preocupa vale, vamos al lío venga, con la bota listo, rápido hay que tomarse un champiñón ahora bueno, ahora venía oleada, creo, ¿no? ¿era oleada? otra oleada uff unas pocas, vale necesito tomarme un champiñón, ¿eh? porque al final lo alineo pero no vale de nada vale voy a tomar un champiñón que no me fío ¿cuánto me da de vida? 50 bueno, está bien sobrado ya vamos a ver vamos a ver cómo se pone perfecto es que se ponen fácil, tío se ponen facilísimos, tío pero no mueren, tío me cago en 10 y no puedo utilizar el martillo vale ellos son 4 me van a atacar y en la siguiente ronda tienen que morir vamos al lío ahora sí tienen que morir ya, ¿eh? lo que pasa es que tiene que haber otra oleada última oleada aquí voy a utilizar un POW espero que los coja de sorpresa da igual da igual da igual porque además voy a utilizar un objeto me voy a arriesgar hasta los 8, tío semejante mierda, tío semejante poco, tío encima no se mueren, tío increíble, loco increíble, tío no se mueren, tío joder me van a matar, ¿eh? creo que paralizado vale, están paralizados, tío claro están paralizados por el POW vale, perfecto vamos a ver si ahora lo hacemos bien vale, dos ataques vamos a ver si este también finiquitamos imagino que tenemos que estar cerca del final de el laberinto, ¿no? no lo sé tengo que tomar ahora unos champiñones al final del laberinto nos encontraremos con el ninja o sea, con la pelea o sin pelea vale, vamos a correr todo esto no hemos despegado una pegatina para nada, ¿no? tiene que ser el final, ¿no? ¡oh! si es el final, ¿no? bravo habéis salido heridosos de la casa de la trampa por el poder que me autoconcedo os he quedado finalmente dentro del champiñux enhorabuena si has conseguido salir de una pieza eres un portentomario ni siquiera te ha hecho falta mi ayuda que sin ser sincera había algunos rompecabezas que yo no habría sabido resolver por mi cuenta ha quedado bien, claro he encontrado 20 ninjas que gran trabajo con un pequeño fuerza alcanzaría la percepción vemos que rangos corresponde oh, ninjas de pro perfectito bueno, una colita pues, pues una colita la verdad es que el recorrido tiene su miga la próxima vez encontraremos todos los ninjas uff vale perfecto, tío ahí hay algo en el suelo no hay nada vale, pues vámonos al final no hemos encontrado el ninja ese chungo, ¿no? ha estado genial que sí, Mario vamos a entrar otra vez claro, que tú digas por cierto ¿has visto el tío de verde mientras estaba buscando las llaves? para eso había venido, ¿no? pues, creía que ese tío me había olvidado el tío de verde no está en el edificio sí, no lo he visto aunque ahora que lo pienso puede que no se haya afinado bien y si te tenemos que entrar otra vez a hecho el vistazo lo primero es lo primero ¿what? que hay que entrar de nuevo no me jodas, tío, ¿eh? hombre, Mario no sé cómo has podido debajo del pedrusco pero gracias acabo de ver a un espárrago con bigote meterse en el edificio y da cara de descompuesto no me jodas, loco ¿otra vez voy a tener que entrar? no me digas, tío no me digas, tío va a ser un coñazo otra vez ¿qué coñazo, tío? ¿qué coñazo, tío? qué coñazo, tío, de nuevo pero bueno vamos a vamos a hacerlo de nuevo y ya está, tío en algún lugar tiene que estar, tío que no lo hemos visto antes no quiero luchar de nuevo, tío esto no vale para nada, tío tiene que ser por aquí tiene que ser por donde antes ahora ya había un ninja no vale de nada puede ser, tío tiene que haber algo, tío raro oh, cago en la madre, tío tiene que ser ese, tío tiene que ser ese, tío sí, sí sí perfecto confeti otro hippie vale, todos los tos rescatados pues entonces vámonos aquí está wow, estoy atrapado que bien preferiblemente Mario, me salga de aquí este Luis socorro por fin, aunque no esperaba encontrarlo tan atrapado bueno, habrá que salga lo enganado si te ocurre alguna idea pues vamos a echar confeti para empezar, ¿no? vale abrinto ninja todos los agujeros atrapados vale, esto no puede ser tiene que ser abajo hay que ser aquí, ¿no? perfecto lo atrapamos y ahora queda descubierto venga vamos para arriba desbloqueamos a Mario a Luigi gracias por os hablar hermano eres mi héroe además llegué en el momento justo porque tengo una sorpresa la llave del castillo de Peach llave maestra del parque Samurai eso es el problema que he tenido en este parque el caso es que cuando yo iba a buscarte he salido de la nada un chon entonces me he refugiado aquí corriendo pero luego no sabía salir y de repente ¡zas! cuando he venido a darme cuenta ya estaba en el engranaje ha sido mi día lo he tenido mejores pero me quedaba con suelo de haber encontrado la llave vamos a ver como lo decimos sin herir los sentimientos hemos estado buscando esta llave por todas partes Luigi muchas gracias de verdad aunque Gen resulta que esta es la llave del castillo de Peach sino la llave maestra del parque ¿cómo? he estado jugando el tipo por la llave que no era entonces que hacía colgada en una sala tan majestuosa hay cosas que no me explico hay bueno un pequeño tropiezo no me va a frenar encontrar la llave del castillo cueste lo que cueste ya nos veremos ¡yihá! bueno se lo tomamos mejor de lo que esperaba la verdad es que tu hermano me cae bien le habría convencido para que desistiese pero cuando acabemos la serpentina va a faltar así que como ya es mayorcito se la puede arreglar solo bueno y ahora que tenemos la llave maestra del parque no habrá cerradura que se nos resista ya podremos ir a abrir la puerta del castillo cuando acabemos de recoger este edificio laberinto pues let's go vamos vámonos atrás ahora nos encontramos con algo ¿verdad? ¿no? mira pensaba yo que nos íbamos a encontrar con alguna sorpresa o quizás cuando salgamos no lo sé vaya tela joder what the fuck vámonos para arriba que esto es fácil espero que no tengamos que luchar ahora con todos los de antes porque ya lo hicimos lo que sí creo es que aquí tiene que haber algo no estaba claro tío no había caído a la primera no había caído a la primera tío vámonos pues ese yo creo que puede ser que sea uno de los que faltaba ya ya está todo cogido por aquí vámonos para arriba y ahora caemos joder pues hay que darse prisa vale hemos llegado ya vamos a ver qué nos cuenta bravo habéis salido a irosos de la casa de las trampas para poder caer otro concepto de que oficialmente maestro del champi jitsu otra vez lo he conseguido chupete esa de abril to ninja no está mal para un par de principiantes veamos qué rango ninja del montón no porque no hemos ido por los champiñones hemos ido por conseguir Luigi la llave maestra vale por lo tanto vamos para afuera hemos encontrado la llave la famosa llave ya vale ha acabado el socio verde saliendo de la casa como un rayo será un ninja pues si pretende pasar desaparecido con esa ropa tan cantosa lo lleva claro me ha venido a frenar que Luigi quedara atrapado en los engranajes por fin tenemos la llave maestra esto hola me escuchan estoy hablando con las paredes creo que ahora deberíamos ir al castillo y abrir la puerta para vale bueno lo ideal sería ya se está moviendo esto tío me dejas ay quiero subir perfecto una bombita bombón ahora vamos a hacer una cosa ya esto quedaría ok ya quedaría el laberinto perfecto que yo creo que el vídeo se va a quedar en el laberinto vale y ahora vamos a recorrer lo que queda del parque samurai y nos vamos a meter en el castillo que lo que queda en el parque va a ser poquito así que vamos a recuperar la vida vamos a hacer el resto del parque el tipo que él se ha metido corriendo en esa casa aquí no creo que se haya metido por aquí Luigi no no creo no la creo no me he enterado yo bien pues eso vamos a vamos a recuperar la vida y vamos a dejarlo por aquí en el próximo vídeo lo que haremos será en el próximo vídeo lo que haremos en el próximo vídeo lo que haremos será terminar de abrir las dos o tres puertas que hay que abrir y nos iremos ya al castillo vale es decir va a ser un vídeo de final de zona azul ahora recuperamos la vida y bueno pues eso vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos espero que os estén gustando los vídeos que os está ayudando y si es así que dejéis un buen like que os suscribáis y que compartáis para que pueda llegar a más personas muchísimas gracias a todos adiós y Gracias por ver el video.